¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y me da mucho gusto que seas parte de este tu canal. Me dedico a asesorar a empresarios y a políticos y lo más interesante, a acompañarlos en las tomas de decisiones más importantes en su vida. Quédate conmigo y pon en práctica lo siguiente. Uno de mis alumnos, un señor de edad avanzada que sufría de depresión moderada, me confesó que odiaba su casa. Es que Blanca entro a mi casa y me siento desesperado, de margeno, irritado. A fin de poder comprender qué le estaba pasando, decidí visitarlo y conocer el lugar. Al llegar, me di cuenta de que su casa era bastante oscura y estaba repleta de objetos, muebles enormes y viejos. Había un cuadro en la sala principal donde el motivo era un grupo de caballos desbocados corriendo hacia un barranco. Los cajones de su mesa de noche no se podían ni siquiera abrir. Cuando por fin con mucho trabajo lo logramos, ¿qué crees? Estaban llenos de medicina caducada. Su habitación era de un color amarillento muy desgastado. Sus cobijas bastante viejas. Las cortinas tan gruesas que no dejaban pasar ni un poco de luz. Lo más extraño es que este hombre es un empresario muy solvente. Tiene dinero y cuenta además con el personal que puede haciar su casa. Pero se había acostumbrado a vivir incómodo. ¿Te das cuenta? Sufría su casa. Todos, tú y yo, tenemos algo de este anciano. Te lo puedo asegurar. Tal vez lo vemos natural. Pero estoy segura que si buscamos, hay un rincón en nuestra casa que está todavía saturado, que no tiene orden, que no tiene sentido, que no es funcional. Algo tan simple, tan cotidiano, que podríamos hacer como revisar cada rincón de nuestra casa y esto podría mejorar nuestro ambiente en un solo instante. Pero la pregunta es, ¿cómo nos acostumbramos a lo que no es bueno para nosotros, a lo que no es funcional, a lo que no es cómodo? Él me confesó que se sentía culpable de deshacerse de cosas. Sé que tú también tienes cosas que sabes que debes sacar. Sé que tu armario tiene ropa que no usas hace tiempo y que ya no deseas usar. Tal vez guardas una vajilla llena de polvo. Tal vez tu cama ya está totalmente acabada, no da más y la sigues dejando. Y es una forma de descuidarte. ¿Por qué? Dime por qué. Dime por qué tienes que soportar tu casa. Este amor desenfrenado, por lo que nos incomoda, es bastante extraño, ¿no crees? Hay un refrán que dice, Atesorar demasiado te hace vivir como pobre y tener un entierro de rico. Te vuelvo a decir, Atesorar demasiado te hace vivir como pobre para tener un entierro de rico. El minimalismo nos invita a vivir con moderación, pero esto no quiere decir a vivir miserables. Te invita a no gastar por gastar, pero esto no quiere decir que no puedas comprar muebles a tu gusto y de buena calidad. Muchas personas, teniendo los recursos, viven de una forma que no es digna, acumulando objetos llenos de polvo, saturando sellos mismos y objetos que ni siquiera usan. Es cuestión de aprender a disfrutar de lo que ya tenemos. Por favor, no guardes tus cosas para un momento especial. Las cosas son para usarse. Rompe tus esquemas. Conozco a una mujer que tiene en su casa un mueble de sala empaquetado, así con el plástico, que no se ha usado desde hace 10 años. Sigue empaquetado. El que se apega demasiado a lo material es por miedo y entonces no aprenderá a vivir con placer. El vivir como a ti te gusta fortalece tu autoestima. ¿Por qué no empiezas a tener actos de merecimiento que refuercen tu amor propio? ¿Cómo vivir como a ti te gusta y sentirte merecedor? Aquí entre nos. Responde las siguientes preguntas. ¿Tu espacio te motiva? ¿Tienes un espacio agradable a tu alrededor? ¿Tu casa está acoplada a tus necesidades? ¿Cuántas cosas te molestan y aún subsisten en tu habitación? ¿Cuántos amigos no son realmente tus amigos y siguen ahí? En fin, pregúntate si lo que has construido a tu alrededor contribuye a tu felicidad. Debemos construir un estilo de vida donde sea sencillo pero agradable para estar. No necesitamos ser millonarios para vivir como nos gusta. El cambio está en tus manos. Aplica lo visto en este video. Muchas gracias por haber sido parte de este video. Te invito a que me dejes tus comentarios. Tú sabes que siempre te respondo. Hasta la próxima.